Tú has estado jodido, ¿no? Sí. ¿Con problemas de qué? La verdad, aquí sale la verdad. Me dejaron. ¿Te dejaron? Sí. Sí. Eh, no pasa nada. Aquí a todo el mundo le dejan. ¿Te dejaron? Por otro. Vale. Es raro, porque tú estás muy bien. Gracias. No, sí. Lo digo para animarte. No, es que lo piense. ¿Y esta quién es? Esta es la hija de mi broja amiga. ¿La hija? Bueno, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Pero, ¿sabes por lo que te ha invitado? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, que no? ¿Tú te crees que el calvo es gilipollas? ¿Ahora ya estás mejor? Sí. Se te ve. Se te ve. Se te ve. ¿Y la otra con quién se fue? Con un amigo mío. La voy a amar y le voy a decir lo que ha perdido. Porque este tío que hay aquí, ¿tú qué ofreces? ¿Que yo me ofrezco? Sí. Para poder decirle que ha perdido. ¿Que ha perdido? No ha perdido nada. No la voy a amar. Está fenomenal. Esta tía está ahora de p*** amar.